Hoy celebramos 47 años como Fundación Vida Silvecchia Argentino. 47 años trabajando para buscarle soluciones a los principales desafíos ambientales de nuestro país. Valentía, integridad, respeto y colaboración con nuestros valores fundamentales. Poniendo todo el profesionalismo, pero sobre todo mucho amor al trabajo que hacemos. Todos los días luchamos para crear un mundo donde podamos vivir en armonía con la naturaleza. Hoy, más que nunca, es crucial recuperar nuestro vínculo con la naturaleza por una Argentina saludable y sustentable. Vos sos parte esencial de nuestros 47 años de historia. Juntos podemos conservar la naturaleza. Promover el uso responsable de los recursos naturales. Y lograr un impacto positivo para todos. Gracias. Gracias por ser parte de nuestra historia. ¡Gracias! 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 Gracias.